Venga, fenomenal. Bueno, pues hola a todos, yo soy Paula Ortega, ¿se escucha? Sí. Y vengo a hablaros de unos organismos que quizá conocéis, pero no les ponéis cara, digamos, no les ponéis nombre. Entonces, bueno, ¿qué es la evolución? Quiero que cojáis los papeles que tenéis encima y hagáis un pequeño dibujo de lo que se os viene a la mente cuando yo digo la palabra evolución. Simplemente nada, un esbozo, como cuál es la primera imagen que llega, porque yo creo que es una cosa como muy compleja en el imaginario colectivo y entonces nada, dibujad, dibujad, 30 segundos para dibujar en un momento. Evolución, ¿qué se os viene a la cabeza? No quiero que hagáis un Van Gogh, simplemente un pequeño esquema que nos ilustre o lo que nos imaginamos cuando hablamos de evolución. Venga, tenéis ahí 10 segunditos. Esto es rápido. Buscamos otra cosa. Venga, 5 segundos. Bueno, pues ya estamos. Luego me lo vais a enseñar. Yo me imagino que igual muchos habéis hecho alguna cosa parecida a esta. Esto es lo que ponemos en, cuando ponemos en Google evolución, eso es lo primero que nos sale. Esta cosa lineal y además hombres siempre, ¿no? Que vienen del mono y hasta un hombre, que es una cosa absolutamente arcaica y que no tiene nada que ver con lo que es la evolución real. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, la evolución no es una cosa lineal. Nada va de menos evolucionado a más evolucionado y menos como en este sentido. Entonces, quiero que os olvidéis por completo de esta idea y quiero que veáis la evolución como una cosa más así, que es realmente como es. No existe un organismo más evolucionado que otro, simplemente hemos llegado a conclusiones evolutivas diferentes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que al final siempre nos lo venden como que nosotros somos los más evolucionados y quiero que penséis, por ejemplo, en unos organismos como pueden ser las plantas en general, que son capaces de alimentarse a través del sol. O sea, ¿qué superpoder más grande hay o qué evolución más potente hay que es alimentarse a través del sol? ¿No? Entonces, bueno, esto para que lo tengáis en la cabeza. Pero os voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendáis mejor, que es Pokémon. Siempre que hablamos de evolución muchas veces se nos viene a la cabeza el ejemplo de Pokémon. Y bueno, nos lo venden como que Charmander evoluciona a Charizard y esto en realidad no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque todos están viviendo en el mismo tiempo, coexisten en el mismo momento vital. Entonces, esto realmente no es una evolución. Lo que es es un crecimiento, incluso podría ser una metamorfosis. Pues digamos, lo que sería Charmander es la cría y Charizard es el adulto. ¿Pero por qué no es una evolución? Bueno, pues porque los procesos evolutivos tienen más que ver con esto. Los procesos evolutivos tienen que ver con que hay un ancestro común, que son esos dragones originales de ahí, que van generando a través del tiempo mutaciones. ¡Quedaros! ¡Quedaros! Que van generando mutaciones y que llegan a lo que tenemos en la actualidad. Es decir, no están coexistiendo. El ancestro común no coexiste en el mismo tiempo con el actual. ¿Pero en qué han consistido esas mutaciones de las que estamos hablando? Bueno, pues que había unos dragones originales y de repente algunos se metieron en cuevas y entonces lo que hacían era adaptarse a vivir en cuevas. Otros dragones empezaron a vivir en volcanes y entonces se adaptaron a vivir en volcanes. Y esto tiene bastante más que ver con lo que es la evolución. Entonces, bueno, quiero dejar eso ahí por un lado para centrarnos en la otra parte que habíamos visto, que eran los falsos hongos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué son los falsos hongos realmente? Bueno, pues los falsos hongos son esta cosa de aquí que veis, os los presento, ya les ponéis cara, se llaman homicetes. ¿Y qué son los homicetes? Pues bueno, así como he dicho muy, digamos, la definición es que son un grupo de protistas genéticamente relacionados con las algas pardas, que son conocidos comúnmente como falsos hongos y que hay nuevas especies, tanto saprófitas como parásitas, que incluyan algunos de los parásitos más devastadores. Esto es un rollo que voy a ir desgranando para que lo entendamos mejor. Sentaros, chicos, si queréis. Vale, protistas genéticamente relacionados con las algas pardas. Ahora que sabemos que la evolución no es una cosa lineal, sino que es como una mezcla de cosas, pues vamos a ver que los hongos de verdad están ahí, reino fungi, que por cierto, fijaos que cerca están de nosotros, de los animales, mucho más cerca que de las plantas, que la gente antes se pensaba que los hongos eran plantas, nada que ver. Y aquí es donde están los homicetes, o sea, tampoco tienen nada que ver con los hongos. ¿Pero por qué se pensaba que eran hongos? Bueno, pues porque en el microscopio todos habéis comido champiñones, ¿no? Me imagino. Bueno, pues esto es un champiñón en el microscopio y esto es un osaprolegnia, que es un tipo de homicete en el microscopio. Tienen un crecimiento muy parecido. Entonces, cuando los científicos, antes de que hubiese técnicas moleculares desarrolladas, veían esto en el microscopio, pensaban, pues se parece, son lo mismo, esto deben ser hongos. Pero la realidad es que no lo eran. ¿Qué más? Decíamos, especies muy vinculadas al medio acuoso. Vale, medio acuoso puede ser un río, pero, por ejemplo, un día que llevaba mucho en Madrid, que se forman charcos en la ciudad, en esos charcos también podemos encontrar homicetes, de verdad, o sea, están por todos lados donde haya agua. De hecho, luego, si queréis cultivar un homicete en casa, luego me preguntáis porque es facilísimo. Esto es increíble. Y luego, no me especies tanto saprófitos como parásitas, vale, saprófitos que se alimentan de materia muerta, parásitos, todos sabemos lo que es un parásito, asumo que se queda un animal o una planta hasta que lo mata por completo, lo consume. Y aquí os he puesto otro Pokémon, que igual os suena que es Paras, porque Paras es un homicete de libro, o sea, es un cangrejo que tiene un honguito creciéndole encima. Absolutamente de libro. Para que veáis que igual sí que conocíais a los homicetes, simplemente no les habíais como puesto cara. Entonces son unos organismos que están latentes hasta que encuentran un cebo. Este cebo puede ser un animal vivo, entonces serían parásitos, o este cebo puede ser materia muerta, entonces serían saprótrofos. Incluyen algunos de los patógenos más devastadores, que esto suena como terrorífico, ¿no? Esto de aquí es una patata, igual os suena hace muchísimos años la hambruna de la patata en Irlanda. Bueno, pues los homicetes fueron los causantes de esto, ¿vale? Entonces son cosas que conocemos pero quizá no le hemos puesto el nombre. Pero bueno, ¿por qué pongo aquí como a Stitch haciendo como malo o bueno? Porque a mí no me gusta esto de que se califique a un organismo como que ya son devastadores, son malísimos. Bueno, depende de para quién, quizá para el salmón al que están parasitando, pues sí que son malísimos, pero para el ecosistema en general no lo son. Un ecosistema al final es una cosa muy compleja que requiere muchos, muchos factores. Entonces es importante que no cataloguemos a los organismos como malos o buenos según lo que nos compensa nosotros. Esto simplemente también para que os lo llevéis a casa ya cada uno. Y bueno, hemos hablado de los falsos hongos, hemos hablado de la evolución, pero ¿qué tiene que ver con esto en conjunto? Bueno, pues básicamente al final esta disciplina que es la biología evolutiva, ¿no? Que estudia la evolución, lo que nos está haciendo saber es que los homicetes que antiguamente se pensaba que como decíamos eran hongos, realmente lo que son son una especie de algas que por mutaciones han cogido genes virulentos de hongos y lo que han hecho es evolucionar a un nuevo grupo de organismos patógenos que no conocíamos. Que aquí tenemos pues esta mariquita a la que le están saliendo cosas que igual también os suena a The Last of Us. ¿Alguien ha visto esta serie? Sí, ¿verdad? O el videojuego. Bueno, esto es real, o sea, está basado en, tiene una base científica muy importante. ¿The Last of Us es un homicete? No, es un hongo real, pero funcionan de una manera muy parecida. Entonces, con lo que quiero que os quedéis es que con que la biología evolutiva y al final el estudio de la propia evolución es una técnica que es vital, no para evitar un apocalipsis zombie, porque bueno, pues yo que sé, igual llegados a ese punto ya no hay nada que la biología evolutiva pueda hacer, ni siquiera para exterminar estos organismos, por muy malos que sean, para la patata o para los salmones, simplemente para entender los procesos por los que pasan estos organismos y para poder, evidentemente, usarlo en nuestro beneficio para erradicarlos de algunas partes, pero no cargarnoslos para siempre todos, porque como decíamos, son muy necesarios para el funcionamiento de los ecosistemas. Y quiero que me enseñéis así un poco por encima, bueno, más bien, aunque no me lo enseñéis a mí, quiero que ahora miréis como vuestro dibujo y penséis si se corresponde con lo que quizá en estos minutos, pues hemos hablado de la evolución, quizá no, veo caras, a ver, no, no, bueno, pero eso está bien, porque eso ahora lo bueno es que vosotros vais a casa y hacéis un dibujo de lo que pensáis, que es ahora la evolución y así tenéis como más, bueno, más apertura de mente. Entonces, nada, cualquier preguntilla que tengáis, pues me la podéis hacer, no sé si habíais escuchado hablar algo de esto, teníais idea, no teníais ni la más remota idea. Esto es una cosa nueva. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? No, no. ¿No queréis cultivar un homicete en casa? Crece en tres días. Mira, vosotros cogéis una botella de agua de casa, de una botella como esta, vais a un charco, la rellenáis en el charco, ¿vale? Un charco de la calle mugriento. Cogeis un grano de arroz en vuestra casa y lo echáis en la botella y me estáis mirando todos como esta persona está completamente loca. Bueno, pues no, porque son, como decíamos, son organismos que están latentes, esperando que haya un cebo al que poder colonizar. Entonces, vosotros echáis ese arroz, esperáis tres días y en tres días el arroz va a tener como un aspecto algodonoso, que decimos así como científicamente. Yo digo que tiene como pelusilla, patitas, como lo queráis llamar. Eso que está creciendo son las hifas del hongo, ¿vale? Os invito a que lo hagáis en casa, luego lo podéis tirar a la basura, no pasa nada. No es, ah, perfecto. No es malo para nosotros. En fin, que muchas gracias.